Estamos donde otros no lleguen. Somos putaendoinforma.cl, 24 horas tras la noticia. Una perra que estaba a punto de parir durante los próximos días, con un elemento cortante donde no se descarta un cuchillo, su vientre fue abierto, las crías fueron sacadas y estos pequeños animales que aún no nacían arrojados a un canal. Un salvajismo, un ensañamiento de un vecino del sector, sindicado por las personas como propietario de algunas cabras, el que no halló mejor manera de pescar esta perra, poder abrirle su vientre aparentemente viva, sacar las crías y arrojarlas a uno de los canales. Carabineros de putaendo se constituyó en el lugar, revisaron el cuerpo del infortunado animal y confirmaron que este fue abierto con un elemento cortante. Así lo señaló el cabo primero, José Riquelme, de dotación de retén de carabineros de humanes, quien se constituyó en el lugar. El procedimiento consiste en sí en 02 perros envenenados. Lo que llama la atención es que uno de ellos sería una perra y al parecer con un elemento cortante, esta fue abierta en su guata, en su estómago. Más bien dicho. Y una vez, bueno, verificando en el lugar, se constituyó acá lo que es la dueña de los perros y ella argumenta que la perra estaba a unos días de parir. Entonces, por lo que se puede apreciar, con el corte están las vísceras y tripas hacia un lado y los fetos en sí no se encuentran en el lugar. ¿Ustedes revisaron con guantes de procedimiento y pueden verificar que no se trata de un ataque de perro, que efectivamente hay un corte con un elemento cortante a la redundancia? Claro, bueno, personal de carabineros tomó todas las medidas de higiene y de seguridad para nosotros mismos. Y se puede apreciar que esto fue con un elemento cortante, fue abierto el animal. ¿Hay denuncias, hay sindicados eventuales responsables de su oficial? Sí, sindicados como directamente la dueña del perro no lo hace, pero sí dice que hay crianceros que dejan sus cabras acá a pastar. Entonces, posiblemente ellos habrían envenenado a estos dos perros. Debido al impacto que causó esta noticia, también llegó al lugar la presidenta de la agrupación animalista Conciencia Animal, Mariana Bravo, quien visiblemente emocionada luego de conversar con los vecinos y de poder ver en las condiciones que quedó esta perra, entregó su testimonio a Putaén de Informa. Bueno, pocas veces, porque es algo bien macabro lo que hicieron, estamos acostumbrados a ver envenenamientos por el tema de los animales, este es un conflicto que hay por el tema de que los mismos ganaderos también protegen su ganado, pero a la vez en terrenos que no son de ellos. Entonces vamos a hacer las averiguaciones, yo le di todo el apoyo a las personas, las entiendo que tengan miedo y todo, porque esta es una persona que a lo mejor es conflictiva, pero bueno, darle todo el apoyo como Conciencia Animal, vamos a hacer una investigación, vamos a ver si tenemos alguna evidencia para poder culpar bien a esta persona, y me parece horrible lo que hicieron. Yo encuentro que es algo muy macabro, acabo de ver a la perrita y es algo muy chocante, aunque sean animales, a nosotros, a mí personalmente me duele mucho lo que vimos, yo creo que a todas las personas que están aquí, hasta carabineros, así que bueno, darle todo el apoyo a esta familia que perdió a sus perritos y vamos a tratar de hacer una investigación a profundo para poder hacer una denuncia y tener la evidencia de que esto no se quede como otro caso de envenenamiento y nada más. Una crueldad, sin lugar a dudas, un hecho repudiable, ya que nada justifica el actuar de estas personas, o de esta persona en cuestión, que no haya nada mejor que abrir el vientre de una perrita, sacar sus crías, arrojarlas al canal, generando una muerte dolorosa y terrible para este animal, que no tiene la culpa de que algunas personas no piensen en el daño que están ocasionando a nuestros hermanos menores. Putaendo Informa, con imágenes de este lamentable hecho. Estamos donde otros no lleguen, somos putaendoinforma.cl, 24 horas tras la noticia.